¡Aguanta! ¡Aguanta! Luzo es el famoso curtamambo El que a los pibes deja tirado Me echa muchas psicologías Como que en tu casa no estás Y se escucha llamar Al vecino de atrás Por tu nombre Juan Pablo Pero si te pegas de tu casa tomamos Mandas una evidencia como que a la play jugamos Y a tu señora la chamuyas Y a tu casa no te dejan entrar Porque será Cortito de más Pollera Vos sos un pollera Para los pibes en el baile y en el barrio Vos sos un pollera Que bajón Vos Renato